Hola amigos, bienvenidos a esta que será nuestra última entrega, nuestro objetivo final desde el primer día. Nosotros queremos alcanzar la cosecha de nuestros propios productos, productos limpios, sanos y saludables, que hemos iniciado el proceso desde la elaboración de nuestra parcela como huerto ecológico, a la siembra, el riego, para al final llegar a nuestro objetivo, nuestras propias lechugas, nuestros propios tomates, pimientos y demás. Pocas cosas hay más satisfactorias que recolectar tus propios productos, además de servirte de zona de reglas, después de la jornada laboral, pasar un rato por el huerto es altamente recomendable. Bueno, pues estos son los productos finales, que yo os aconsejo que hagáis vosotros mismos, porque os va a producir un grado de satisfacción elevado. Nuestras lechugas, las calcines, el brócoli, la gerenjena, los tomates, el tomate posiblemente sea la hortaliza, que más diferencias se puede llegar a notar con el que adquirimos por vía comercial a nuestro propio. Nosotros vamos a coger el tomate en el perfecto estado de maduración en la mata. Se nota una diferencia bestial. Nuestros propios pimientos, cebollas y demás. Bueno chicos, os animo a todos, chicos y chicas, a que pongáis vuestra propia parcela y si no disponéis de ese terreno, os comenté al principio que esto se puede hacer en pequeños tiestos que se pueden adquirir en el mercado. Tiestos que tienen muchos tamaños y esos tiestos los tenemos que, de alguna manera, utilizar como si fueran nuestros bancales. O sea, que si en el tiesto 1 pongo lechugas, al año siguiente rotamos y ponemos otro cultivo, el que vaya a ser complementario. ¿Os recordáis? Vais a titular al tutorial de la zona de cultivos y ahí hablamos de la rotación de los cultivos. Hoy es la festividad de San Isidro, 15 de mayo. ¿Os recordáis cómo estaban los bancales cuando empezamos este proyecto de los huertos ecológicos? Mirad cómo están ahora. Bueno, aquí tenemos el huerto. Ya plantado completo. Y en espera de la recolección. Recordamos que en el bancal número 1 teníamos unas coliflores, unos puerros, unas berenjenas y unas lechuguitas. El bancal número 2 son las cebollas, zanahorias y ajos. Y en el bancal número 3, las leguminosas con la judía verde, vainas y los guisantes. Y en el bancal número 4 tenemos los tomates, los pimientos, calabacín, pepino, calabaza. Las lechuguitas. Las lechuguitas. Las lechuguitas. El bancal número 1. Ajo, zanahorias, zanahorias y cebollas. El número 2. El bancal número 3. Con los guisantes, con los guisantes, las vainas y para cerrar con los tomates. Ya están puestos los tutores. ¿Veis? ¿Veis? Van en una estructura de hierro, en el cual van unas cuerdas a los tomates. Se ve la línea del gotero por el centro. Bueno, solo falta llegar a la cosecha. La esperaremos impacientes. La esperamos. Quédate en el norte de Ruy.